Debido a la pandemia que estamos viviendo, pacientes y familias están sufriendo las consecuencias en los cambios del sistema de salud, ya que algunas oficinas de doctores o centros médicos han cerrado, lo cual ha llevado a muchos pacientes a acudir a hospitales o salas de emergencia para seguir manejando sus enfermedades de base. Y otros tienen miedo de salir, a pesar de que necesitan la atención médica. Ante estas circunstancias, la comunicación entre pacientes y doctores ha tenido que adaptarse. Alrededor del país y del mundo, muchos centros médicos han incorporado la telemedicina. Gracias a esta tecnología, hemos podido continuar sirviendo a nuestros pacientes en este periodo que más se necesita, ya que es muy importante que los pacientes sigan en comunicación con sus médicos y no descuiden el manejo de sus enfermedades de base, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, depresión, ansiedad, migrañas, dolores, en fin, no todo es COVID-19. Básicamente, una cita de telesalud es muy similar a lo que sucede en una visita regular. Los pacientes tienen un horario de citas. Cuando el médico está listo para ver a un paciente, ambas partes se conectan por videoconferencia o por teléfono. Se tiene todo el historial del paciente en el computador o podemos pedir el historial médico en caso de pacientes nuevos, tal y cual como se haría en una visita regular. Por supuesto, no es perfecto. Existen limitaciones. Estás limitado en cuanto a lo que hacemos en todo un examen físico. Sin embargo, se puede decir mucho sobre el estado de un paciente por su aspecto, su tono de voz, los síntomas que el paciente expresa. Además, otra de las ventajas de la telemedicina es el beneficio de no preocuparse por usar equipo de protección personal con cada visita del paciente, lo que maximiza nuestros recursos de protección en esta escasez. Sin embargo, existen visitas en las que el paciente necesita acudir al centro médico, como son chequeo de heridas, curaciones, remover suturas, vacunas en bebés y niños, exámenes de laboratorio, entre otros. La experiencia ha sido muy positiva. Los pacientes no se sienten abandonados, podemos contestar todas sus preguntas. Incluso muchos de los pacientes se sienten aliviados al conectarse con sus médicos, con sus enfermeras. Y están felices de saber que estamos bien y que continuamos sirviendo a nuestra comunidad. En esto estamos todos juntos. Así que llama a tu doctor o a tu centro médico para hacer tu visita por teléfono.